Consejero Roberto Rodríguez, bienvenido a esta información y tiene una propuesta que tiene que ver con el tema en Cali. Démosle a conocer esa propuesta a nuestros televidentes. Hoy los ladrones tienen agobiada toda la ciudad. Se roban las acometidas de cables que nos suministran la energía del poste a la casa. Tienen agobiada la ciudadanía llevándose los medidores, los contadores de agua de las casas. Pero agobiados es agobiado, eso es en toda la ciudad. Le he pedido mediante proposición al gerente de las empresas municipales que estudie la posibilidad de hacer un cambio masivo de todas las acometidas de energía pasando de cables de cobre a aluminio. Pero que sea vía factura diferido a 12 meses este cambio para que las personas no tengan esa agonía. Que le roban el cable, hay que sacar la compra que vale 300, 400 mil pesos que generalmente no se tiene. Entonces la administración, las empresas municipales lo financian a 12 meses. Creo que debe ser así. De igual forma se han inventado desde las empresas municipales un seguro para proteger los contadores. De igual forma hay que instalárselo a todos los caleños y eso es muy barato. Vía factura cobrarlo, pero necesitamos solucionar el tema de los hurtos. El día primero de julio se está convocando en Santiago de Cali, es un día sábado, para que asista representantes del gobierno nacional a estudiar el tema en Cali. Me imagino que usted va a estar atento al tema. Aquí todos dicen fórmulas para bajar el valor de los servicios públicos, ver cómo no se incrementa la tarifa del servicio de energía. Muchas propuestas, pero la realidad es otra. Las empresas municipales, costos y gastos, mientras crecen así, todos son a la tarifa. Hoy necesitamos que la empresa compre energía a buen precio, que tenga todas las provisiones para garantizar que la tenemos. Pero lo que es en la distribución, los costos y gastos, tiene que bajarlos. Y es la única forma de tener una buena tarifa. ¿Asistirá a este evento? Por supuesto, yo tengo unas propuestas importantes que me encantaría, de cara a la ciudad, pero con los congresistas, los sindicatos y los directivos de la empresa.